Llegó Taurino al ranchito en su caballo retinto Con un cuerno nuevecito más una cuarenta y cinco Había gobierno enfrentito, leguito le hicieron brinco Esto le dijo Taurino al ver que estaba rodeado Unos se van a ir conmigo, les juro por Dios sagrado El miedo no he conocido y a celos he comprobado Yo no robo ni secuestro porque quieren aprenderme A los que ha dejado muertos ha sido por defenderme Si quieren irse completos es mejor que no le arriesguen Aquel caballo bailaba al mando de un buen jinete Taurino no se rajaba dispuesto a rifar su suerte El jefe que los mandaba le dijo Taurino bebe Muchas gracias le replica que ya me dio chance a dirme Mi Dios y la Virgencita que el enemigo lo libre Si algún día me necesita con gusto puedo servirle Se fue en su cuarto montado con su rifle y su pistola El jefe de los soldados le dijo a toda la bola Si nos hemos arriesgado quedan varias ciudades solas